¡Gracias por ver el video! minecraft en este especial halloween en un mapa modo aventura llamado the haunted house la casa encantada y bueno en lo que tendremos que escapar y salir con vida así que vamos a ver un par de lectura llamado vudum bueno vudum luego lo pondré abajo en la descripción para que trabajéis también en el mapa por si queréis probarlo así que empezamos stop read the room mirad entro te despiertas perdón por mi inglés bueno voy a bajar antes de nada la música quitar el ruido ahí por lo menos perdón por mi inglés no soy muy bueno con inglés pero bueno tú estás despertado en una habitación familiar oscura y fría que lo que hago yo aquí pregunta será a chill room down use vale que escucha un grito a un niño corre para abajo no sé será hay que escucha un grito a un niño corre para abajo no sé será no mover y quitar bloques usar solamente los ítems que hay dentro de los cofres turn off creeper explosion no sé cómo se quita la persona de los creeper pero google se busca todo lo cofre bueno ahora con que pasamos vamos al lío van a poder ir una perica una perica aquí adentro siempre siempre no 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 manzana a ver, todo es un cofre que con esta parte de altura me ve un poco complicado entonces a ver si aquí también aquí todo es un cofre que guay la parte de altura está chulísimo vamos manzana esto y más del otro y más del otro pero estamos jugando en modo normal pero estamos jugando en modo normal dos niveles que necesitan abrir pero bueno, vamos aquí más manitas de cerdo son de muerto pero bueno mueren igualmente más otra manzanita se acaba pasando ponche nada, aquí no hace falta algo más, más, más túnica de cuero vamos a ponerlo tomo ya sigamos vamos, a ver que por aquí se oye por ahí parece que hay quien se está haciendo fat fat se está tocando, suena como si hay quien se estuviera por ahí tocando no sé yo no sé yo me da mi toma el susto tengo miedo tengo miedo y solo tengo uno y aquí otro bueno, pasamos bien la verdad dice que no podemos quitarla no puedo ir nada aquí es la regla sobre sobre quitar cosas sobre el tema de la palanca nada además yo creo que no tiene que quitarla y tiene esto estoy más perdido que el va con el arroz se puede ir entonces mira, me está poniendo nervioso el fafa ese que no, que no, que no que por qué ni nada y aquí mira donde me trolleando me están trolleando bueno que raro ah, mira, mira, mira aquí dentro yo sí, ya me he visto ahora sí, ve vamos a ver vamos a ver que lleva una fuerte la mano vaya mi gamberro mi gamberro mmm, el comedor mmm, mola esto puede sacar la cocina no hay nada no hay nada puesto nada o sea, es pollo crudo si lo ponemos que se lamentará tiene fuego para calentar eso es de la imagen Decienda cruda, decienda cruda, decienda la defensa, que le venga bien. Venga carne podrida, venga carne podrida. Venga pollo, venga pollo, pavo y pava. En serio no se que ha abierto. Ah, esto. Vale. Esperanto voy a mirar por aquí. No se me olvide, me he leído antes las reglas, en la página web donde me he bajado es el mapa y no me acuerdo. De esta manera la pondré abajo en la descripción, ¿vale? Del vídeo. Bueno, vamos a ver aquí. Busca en el más profundo del mar. Vale. Va a tratar un lagazo. Bueno, aquí hay araña. Una vez me ha pegado ahí todo. Una piedra. Y... Salud instantánea. Pues mira, te lo voy a poner. Por aquí. Y... Que nunca se sabe. No, no. O sea. Pues mira, te lo voy a poner. Venga, te lo voy a poner. Esto... Esto, ¿he perdido el...? Uy, qué patete soy... Tiene que haberlos tirado, no me da cuenta... Lo mejor es que les he perdido... Bueno, pues he tirado a puerta... Qué paquete, Dios mío... No me acordaba... Ah, que usa la chica si nada... Te ha currado ni hablar... No me acordaba... 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 Pues acaso... No me acordaba... No me acordaba... No me acordaba... RESIDENT HALL RESIDENT HALL O HALL THE OTHER UNA MISMICA Sabia yo que... Sabia yo que aqui tiene que haber algo Y 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